hola amigos bienvenidos a mi canal zorrocio si eres nuevo mi canal muchísimas gracias por visitarme desde ya te invito a que le des like al vídeo te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada amigos hoy les traigo a dimash kudai berjen y la canción adayo nos vamos directamente al vídeo y le damos play el volumen como que está un poco bajo el audio creo que el por parte de ellos porque yo tengo el volumen recontra alto que vamos a seguir ah 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 una versión diferente de esta canción hace unos días, así que ahora estoy súper entusiasmada de escuchar esta versión. Así que continuemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dimash Kudaivergen! ¡Increíble! ¡Dios mío! Standing ovation. He deserves a standing ovation. It's insane. Ok, vamos a pararlo ahí. Wow! Dimash Kudaivergen. This version, so this is Adagio. I brought another version of this same song by some Argentinian artists. The plan, the video that I brought the other day, it wasn't to compare. Because you can't really compare, plus I feel like it's very disrespectful to compare between artists. You just don't do that because everybody deserves their respect. So, I heard their version, and to me, it was amazing. It was super clean, super smooth, and I really, really enjoyed their voices, their version. And yes, it was two brothers, two different artists that sang the same song. They are super talented, and I truly admire just for trying to sing this song. Because this is not easy. This is not easy, I mean, and we can tell. This is a very technical song, in a way. And those guys did an amazing job, and I really respect that. But anyways, so now this version right here, I'm just speechless. Because Dimash, it's just crazy. Like we always say, he's out of this world. In parts of the song, I wanted to breathe for him. Because he wasn't even breathing. The microphone was all the way down here, because it has to be. Otherwise, he will explode the whole place. I mean, just his tone of voice is just unbelievable. His talent, it's amazing. He's just an angel. And his vocals are amazing. I mean, the technique that he has, the control of that voice is just crazy. Like insane. I have no words really to describe this artist, this human being. Or actually, he's not from this planet. I don't know where he's from, to tell you the truth. Because I still don't understand. I can't process how a human being, an artist, a person, a man, can sing like he does. We know what he's capable of. And we know what he can do. Or what he can do. And to tell you the truth, I think he can do everything. He can sing everything. He can do it all. He's very versatile. He's just an angel. He can sing anything he wants. He has that ability. He's capable of doing everything, to tell you the truth. And I just like and enjoy every time I see him perform. Because I love his elegance. I love that he's always serious when he's singing. But I think because he's feeling the song. He's living the song. And you can feel that emotion. You can feel all the love and all those feelings. I mean, it's just crazy. I love watching him perform. I just don't get tired of it. And I want to hear more. I know there's tons of other songs that we need to listen to. So I'm going to bring more. It just blows my mind every time I see him perform. It's just crazy, but crazy good. It's just, no, crazy amazing, I should say. And he actually has the whole package. He's super elegant, very handsome. And he has the whole package. The whole package. And I'm not tired of saying it. And I'm going to keep saying it. Definitely an amazing performance. And Dimash, my respect. Ok, ahora nos toca hablar en español. Dimash siempre me deja con la boca abierta porque tiene un talento fuera de este mundo, como siempre lo decimos. Y creo que siempre que también cuando veo los comentarios, todo el mundo se queda con la boca abierta. Porque yo en lo personal a veces no puedo procesar, no puedo entender, comprender como un ser humano, como un muchacho tan joven también, tiene la facilidad y esa capacidad, esa técnica, ese control de voz, ese talento. O sea, las cuerdas vocales son, no sé, inigualables fuera de este mundo, no lo sé. Es extraño verlo, interpretar canciones de esa manera, te transmite absolutamente todo. Y aunque él siempre tiene mucha seriedad cuando está interpretando las canciones, por lo menos eso siempre yo veo. Mucha seriedad, mucha concentración cuando está en tarima, cuando está en el escenario. Pero me gusta porque eso es su estilo. Ese es el estilo de Dimash. Y es un estilo único, muy elegante. Es un ángel, señoras y señores. Esto es magia. Es diferente, pero es exquisito. Es como un deleite. Es, no sé, es fuera de este mundo, señoras y señores. Es muy bonito verlo. Yo me quedo anonadada, de verdad. A veces me quedo sin palabras porque no sé qué más decir de este muchacho. Es un artista recontra talentoso. Se le ve muy disciplinado, muy dedicado a su trabajo. Y, Dios mío, es demasiado talento. Y, también, otra cosa que quería comentar es que yo hace unos días traje un video de unos hermanos, unos artistas argentinos, que interpretaron la misma canción, obviamente, con su versión propia. Aunque, ahora que escucho la canción original, veo que sí, más o menos, no cambiaron mucho la versión. Pero a lo que voy es esto. Yo traje el video porque es interesante y, para mí, en lo personal, sobre todo como latina, a mí me gusta difundir mucho, mucho la música latina. Porque hay muchos artistas que no son reconocidos a nivel mundial y deberían serlo. Yo traje ese video, nuevamente, no para comparar las dos versiones. La original con la de estos muchachos argentinos. No, para nada. Porque yo siempre lo digo y no me canso de decirlo. Y lo vuelvo a repetir. Yo no traigo videos para comparar a los artistas porque no se debe hacer eso. Yo creo que todo el mundo merece respeto. Hasta, y no solamente con artistas, cualquier persona. Por ejemplo, yo no voy a compararte a ti con tu prima, con tu amigo, con tu mejor amiga, con tu hermana, con quien sea. No puedo hacer eso porque no es bueno. Eso no es justo. Y el video que yo vi de estos talentos argentinos, yo me quedé con la boca abierta y les di muchísimos respetos y reconocimiento. Porque solamente el hecho de haberse atrevido a tomar ese reto, porque ese fue un reto vocal como ellos lo dijeron. Solamente el hecho de haberse atrevido a interpretar esa canción de tremendo talento, merece muchísimo respeto, reconocimiento, admiración. Y eso en lo personal fue lo que yo hice. De traer ese video para darle el reconocimiento que se merecen, el respeto, la admiración y difundirlos más. Porque definitivamente unos talentos increíbles. Pero bueno, ahora cambiando de versión, nos vamos a Dimash con esta versión. Es nuevamente fuera de este mundo. Este muchacho es recontra, talentoso, unas cuerdas vocales, una técnica, un control de voz increíble. El micrófono hasta aquí abajo, porque si lo tenía pegado a la boca, Dios mío, no sé qué hubiera pasado con las ventanas de ese lugar. Señoras y señores, sí es que tenía ventanas. Pero es definitivamente admirable. Mis respetos para Dimash. Demasiado talento en estas imágenes, en este video. Y se siente solamente cuando está interpretando, cuando empieza la canción, el video. Te jodiste porque ahí sientes absolutamente todo. Y sí, definitivamente vamos a estar trayendo más canciones, más videos de Dimash, porque hay demasiado más por ver. Así que si tienes otras recomendaciones de este tremendo artista, por favor, déjame tus recomendaciones. Déjame tus comentarios y dime qué te pareció esta canción. ¿Te gusta esta canción o te gusta otra en particular de este artista? O quizá te gustan absolutamente todas. Porque según lo que yo estoy leyendo en los comentarios, creo que a todo el mundo que sigue a este artista, todo el mundo está enamorado de Toidita, las canciones de Dimash. Y no me sorprende, la verdad no me sorprende. Así que por favor, si tienes otras recomendaciones y también dime qué te pareció esta canción. Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.